Música Escuchen esta historia, es la historia de El Hijo del Pueblo Es una historia como la de cualquier otro, como la tuya Que me han dicho que saliste de muy abajo, que no es un periodista que te hiciste de escuela Sino que te hiciste en la vida Y yo me siento una gente como tú, del pueblo Que me ha hecho el pueblo y lo que soy íntegramente se lo debo ¿Cuándo comenzó a cantar Vicente? Yo comencé a los, yo creo que a los 17 años ya andaba de aficionado Y de ahí seguí, seguí Y cuando murió Pedro Infante surgió Javier Solís Y yo estaba muy joven todavía, pero cuando muere Javier Solís yo ya cantaba Y les digo siempre que es muy triste que se tenga que morir un ídolo que uno admira Para que te salgan las oportunidades después de que ya no hubiese tocando tantas puertas Pero usted Vicente cantaba de cantina en cantina Yo cantaba en cantinas Era muy pobre Yo cantaba donde viera para comer Sí Esa es la verdad Usted era muy pobre Muy pobre Bueno, hay una cosa, primero mi padre era muy rico Ah sí O sea, tenía mucho ganado Fracasó y nos fuimos a vivir a Tijuana fracasados Y ahí anduve trabajando de bolero, lavando coches, este, lavando baños Bolero, bolero es ilustrador Bolero, ilustrando zapato Este, lavando los baños de los excusados ¿Usted? Sí Y, pero eso, lejos de avergonzarme, me da un orgullo muy grande Porque creo que eso es lo que hace que aquí late realmente lo que, que yo soy un agente como cualquier otra Y entiendo que su padre murió de cáncer Sí, él murió de cirrosis, este, cuando yo tenía 28 años ¿Y su madre también murió de cáncer? Mi madre murió de cáncer mamal, mamal se dice Sí En un pecho Cuando nació mi primer hijo, al año de casado Vicente, su, su mami y su papi lo vieron triunfar No 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 le da tristeza Sí, como no Y luego, cuando nació mi primer hijo, que es Vicente, nació con los ojitos Nació de seis meses y medio por la impresión de la muerte de mi madre Y sus ojitos estaban completamente encontrados Entonces, este, yo no tenía para pagar la incubadora Y cuando, cuando yo tuve que sacarlo Lo metimos en puras botellitas de agua caliente Y ahí logramos que nuestro primer hijo se Y Gerardo, que es el que, mi manager ahora Y el de Alejandro Nació de seis meses y medio Y no tenía para pagar 600 pesos De sanatorio Y tuve que andar en un lugar, en otro Y me decían Bueno, te damos trabajo Pero te pagamos, este, por debajo del agua 25 pesos Y tú pagas las cotas del sindicato de actores Y uno tenía que hacer todo Porque con hambre se tiene que hacer todo Y más si tienes que llevarle a comer a tu mujer y a tus hijos Son tres niños Y Alejandro ya nació cuando ya Era de Ese ya nació con sus dos tortas Como dicen, abajo del brazo Con Angelito atrás Y mire Vicente Su padre tenía ganado Sí Y lo perdió No hubiera querido usted Que lo hubiera vivido junto a su madre Para ver lo que usted tiene ahora Su rancho en Jalisco Como yo te, te platicaba Ahora en el rancho Cuando Cuando yo tenía 600 o 500 cabezas de ganado de engorda De una de las terrazas del rancho Me asomaba y Y se me rezaban los ojos Porque me acordaba de mi padre Y decía Si hubiera mi padre Lo que yo pudiera darle ahorita Y luego me iba Me iba enfrente A donde tenía toda la engorda de ganado Y veía aquel rancho Que casi Mucha gente de Colombia va Y me hace el honor de ir al rancho a conocer Y cuando yo Veía de enfrente El rancho Digo, la casa Me acordaba de mi madre Y era otra Otro nudo en la garganta Porque mi madre se murió Con la ilusión de tener una casa propia Después de Del fracaso que tuvimos Hablábamos de Del hijo del pueblo ¿Cómo es que dice la ranchera? ¿Cómo dice? ¿La canción? Sí Dice Oye, pero no se fue un de esto No, no, dale, dale Se oye, se oye Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Voy camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Cuando no tenía dinero Me sobraba corazón Es muy chévere Mira, Vicente ¿Cómo hace uno para conservar Después de cuarenta años De cantar semejante voz? No sé Es un regalo de Dios ¿Pero se cuida especialmente con alguna? Me cuido mucho Yo termino de cantar Y no sé de nada más Más que de descansar Hasta otro día No fuma, no toma Fumo y tomo Pero nomás en el escenario Fuera del escenario No, ni tomo ni fumo El escenario para algunas canciones En algunas No, me llama la atención ¿Así? Yo siento que al público Es una cosa muy curiosa El público No de aquí de Colombia solamente Sino donde quiera Me ven como familiar Sí Y yo siento que cuando alguien Me da un trago de Por ejemplo aquí De aguardiente Y como sabe tan dulcecito Comparado con el tequila No, pues a mí me sabe a gloria Y cantando Como sudo tanto No me hace Ahora que yo me tomo Tres, cuatro copas acá Y no sé tomar Y me fumo Tres, cuatro cigarros Y me mareo Tres, cuatro copas acá Tres, cuatro copas acá